pero bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy Cheo y hoy nos encontramos en otra en otro hasta si hay que decir en otro hashtag pero esto es para entrar al SkywardCubeTubos que está organizando el señor RubyBikeKiller y bueno él es el dueño o sea el creador pero los organizadores son el señor Jeremy y el señor Rebas Jeremy Rebas si están viendo esto un besito para los dos baby yo sé que ustedes están enamorados míos no mentira es broma entonces chicos este vamos a jugar unas partidas bukies aquí de Skyward haciendo para demostrar nuestras habilidades peperas que la fortaleza del Cheo es el Skyward ya sabemos que es la fortaleza del Cheo entonces vamos a ver unas partidas épicas que nos vamos a ver si es que nos salen o partidas estúpidas no sé cómo entonces entonces chicos sin nada que decir dentro intro ok vamos a la primera partida que es el mapa de Perú Remix del señor del servidor de Latinplay vamos a ver que nos que nos salen esta parte de aquí ponemos este cobrecito y no es chica vamos a estar aquí esto por acá esto por acá y viene el campeón y guaya y otra vez y guaya guaya vamos a morir de una manera tan estúpida creeme y estamos en un meeting Ok, vamos a la otra parte Ok, estamos en otra partida Mapa de Rubik Vamos a ver que tal nos sale esta partida Y bueno, la verdad hay que entrar al Tornado de Skaup Duo Es porque yo tengo a mi mujer Y digo, digo, digo Tengo a mi amigo Al Ñolalve Al L de todos los L Ay, perdón Quiero entrar al torneo por lo que la verdad Señor Rebaz Señor Rebaz, tú sabes que yo soy una de las mejores pvperos del mundo Pues que Quisate un torneo No deberías ni Yo no debería ni hacer ni el hashtag Tú me tienes que corresponder a uno Porque hay entre los Entre los 10 mejores del torneo Y tras esto tengo que hacer Este Hashtag No, eso es una falta de respeto para mí No, siquiera quiere entrar Para seguir haciendo más amigos youtubers Por ejemplo, gracias a esos torneos que ha hecho Rebaz O lo siguiente Ay, el Dimitri y demás personas He conocido bastante gente He podido Solo en su casa metido jugando al Minecraft Entonces No, estamos haciendo una buena partida Ok Mapa de terror Pero no tan terrorífico como la cara del Rebaz No, 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 no No, 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 no No, pero con estas habilidades de mi mierda no voy a llegar ni siquiera a ni entraré al torneo. A ver, vamos a concentrarnos. Si no voy a hablar mucho de esta partida, me voy a concentrar demasiado para que vean lo concentrado. Uy, lo concentrado se me voy a poner para jugar el PvP y poder ganar una. Es que todo es máxima concentración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No, en serio? ¡No mames, wey! Bueno chicos, después de un largo pero largo e intensivo de partidas que hice, pude ganar alguna y no nada más que una demostrar ser creo que si no me meten en este torneo rebas te entro la plena que te entro este torneo no creo que se esquina una partida y yo tengo una buena reputación entrado de semifinales que afinto finales top 5 por ahí entre los diez últimos pero ya te vas ya sabes jeremy ruby el chevo tiene que estar en ese torneo porque si no me muero usted no quieren que yo me muera verdad si no es un subo un vídeo a twitter donde me corto las vendas con un dorito y se los etiqueto a ti ruby arriba y a jeremy para que me pongan si no me muero ya sea entonces si nada que chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós bye bye chau chau